La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El que es y el que ha de ser por siempre Porque en Él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas permanecen El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno Grande es el Señor nuestro y de mucho poder Y su entendimiento es infinito Dios gobierna sobre todo Cuando la vida se siente fuera de control Puede ser reconfortante recordar Que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador Y que Él nunca pierde el control Eres soberano El único Dios Infinito ¡Eres soberano! Nuestro Dios Nuestro Dios es soberano Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Solo a Él sea la honra y la gloria Por siempre En mi despertar Cada mañana Y en presente estás En mi camino Dios infinito Omnipotente No hay para ti nada imposible En todas partes estás presente Tú fiel conoces mis pensamientos En todas partes estás tú, oh mi Dios Gracias por tu inmensa fidelidad ¡Aleluya! En la eternidad En la eternidad Tú ya existías Alfa y Omega Es tu nombre Dios infinito Y todo mi potente Y todo mi potente No hay para ti nada imposible En todas partes estás presente Tu fiel conoces mis pensamientos ¡Aleluya! 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 Confío en ti, en toda tu grandeza En tu amor que es inconmensurable Siempre serás el mismo por los siglos El tiempo no te podrá detener Confío en ti, en toda tu grandeza En tu amor que es inconmensurable Siempre serás el mismo por los siglos El tiempo no te podrá detener Y seguimos cantando y alabando Al único digno, al Rey de Reyes Y Señor de señores, Cristo Jesús Uuuuuh, hu 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 ¡Gracias! 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 Como el siervo Brahma ¡Gracias! 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 Vanidad es la vida si no me acompañas Nada es suficiente sin ti a mi lado Oh Dios no me desampares en esas horas más tristes Abrázame con tu gracia, sosténme con tu palabra Cada día voy cantando camino a mi destino Grito alegre, aleluya, a ti oh Dios infinito Cada día voy cantando camino a mi destino Grito alegre, aleluya, a ti oh Dios infinito Alabad a Jehová, naciones todas Todos los pueblos, alaben al Señor Música Y seguimos gozándonos Alabando a Cristo Jesús Con nuestra música del centro del Perú El pastor José Navarro Y Rumi Para la gloria de Dios Música Música ¿Cuánto duraría sin ti a mi lado? Eres mi esperanza y mi refugio ¿Cuánto duraría sin ti a mi lado? Eres mi esperanza y mi refugio Yo no sé vivir sin tu presencia Sin tu dirección en este mundo Sin tu dirección en este mundo En mi respirar estás presente Y haz cada uno de mis pasos Música Yo no sé vivir sin tu presencia Sin tu dirección en este mundo Que sería de mi Señor Tengo mi confianza En ti oh mi Cristo Tomas tú mi mano Y me levantas Tengo mi confianza Tengo mi confianza Tengo mi confianza En ti oh mi Cristo Tomas tú mi mano Y me levantas Yo no sé vivir sin tu presencia Sin tu dirección en este mundo En mi respirar En mi respirar estás presente Y haz cada uno de mis pasos Y haz cada uno de mis pasos ... Tengo mi confianza Y haz cada uno de mis pasos En mi respiraraint X Y haz cada uno de mis Y haz cada uno de mis pasos Y haz todo 굉장히 Y am Todo Te Música Eres fuente de agua viva, tu amor es para siempre Quiero caminar contigo hasta el final de mis días Eres fuente de agua viva, tu amor es para siempre Quiero caminar contigo hasta el final de mis días Y nos vamos otra vez a Chauyos Jauja con mis amigos Jesús Hurtado Zamudio, Rubén Bonilla y Carmen Gutiérrez Siempre adelante mis hermanos Música 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 No, no me desampares, a ti clamo Señor Música 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 Tú has levantado mi ser Cuando estaba triste Tú me has consolado Tú, tú eres mi socorro Mi castillo fuerte Sí, sin tu amor nada soy Mi bendito Cristo Cuando yo estaba triste Tú me has consolado Me abrazaste muy fuerte Me llenaste de amor Cuando yo estaba enfermo Tú me has sanado Me has devuelto la calma Levantaste mi ser Tú eres mi socorro En tiempo de angustia Solo tú eres mi amparo No hay nadie como tú Jesús Tu amor eterno es Oh Dios de grande poder Mi alma lo celebra hoy Eres digno de adorar Tu amor eterno es Oh Dios de grande poder Mi alma lo celebra hoy Eres digno de adorar Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Aleluya 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 Gracias.